Yo amé, y amé y amé mucho más, nunca dejé de amar y lloré al creer que iría a sufrir en la soledad. Fue así que de esa infinita tristeza apareciste tú. Encontré en tu amor la razón de vivir y de amar en paz, de no sufrir más, nunca más. Pues el amor es la cosa más triste cuando tú no estás. Encontré en tu amor la razón de vivir y de amar en paz, de no sufrir más. Nunca más, nunca más. Pues el amor es la cosa más triste cuando tú no estás. El amor es la cosa más triste cuando tú no estás. Encontré en tu amor. El amor es la cosa más triste cuando tú no estás. El amor es la cosa más triste cuando tú no estás.